¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Bienvenidos a este episodio de Darambiendo! Yo soy Manuel Reina Yo soy Mateo Valseca Y yo, Valentino Andretti Bienvenido, no, no, bienvenido al canal, dije ¡Ah! ¡Cachó! No, mentira, venimos al chismecito de episodio 6, ¿no? Sí, episodio 6 Ya, number 6 Ya, 6 episodios copiándole a la cotorrisa su formato Ahí es, ahí es, ahí es Aquí estamos, en la versión ecuatoriana Nada, ya saben que en este momento del podcast Bueno, más bien en este momento, en este segmento Lo que hacemos es comentar, pues, sus mejores anécdotas Nos toca de la episodio que sacamos con Switcho Que estuvo un gran episodio Estuvo tan increíble Yo estaba medio borracha Sí, pero estoy medio borracha ¿En serio? O sea, siento que últimamente me chumo muy rápido ¿Quién estaba chumando? Yo he notado también Pero es porque ya no tengo la costumbre, ya no tomo tanto Pero ¿sabes qué? Me dijeron que en el show... Bueno, ya... No, dime, dime Yo porque dije, de la nada se me chumó la madre O sea, fue de la nada Y me dijo, no, si estaba agarrado a la botella de whisky Y lácate Y sácalo, ¿cómo sabes, mis irmón? Trácala Ay, hablando del show Miren qué bellezas tenemos Bueno, el fino, porque ya no vamos a sacar más Pero qué bellezas estamos ahorita aquí promocionando Porque estas bellezas Se hicieron en la imprenta Patria, 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 patria La imprenta patria Un gran saludo al Pablito también Porque nos acolito con esto Muchas gracias Peditoral patria Peditoral patria El mercado diagonal del mercado de Santa Clara Sí, Ramírez, Dávalos, Yuyó en toda la esquina Realmente hacen diseños súper top Y el mano lo acolito Entonces el Pablito Novia de la Carlita Spin De las puercas de Spin Gracias Pablito Sí Y de hecho, viste que también tenían Le dimos a los fotógrafos unas credenciales Y no nos dan devuelto No, ok No sé Por aquí públicamente Eso es con segunda, ¿cachos? Es para que otra vez vuelan a llegar ellos ¿Algo por qué? Ay, él llegó a la cama ¿No es la pinza que pidimos? No ¿Hasta cargo del show? Bueno, ahora sí Vamos a empezar a leer El primer comentario de alguien Mandándome a la verga Que además Ojo, pone El mate cada vez es más cara que entrevistando El switch todo sería a veces Pero interesante lo contó La Majo estuvo en otro lado Si no es el celo Era haciendo muecas Y conversando con los detrás de cámara Oye Así como te escuchan Hasta que les puteas Tú también escuchas a los demás Gracias, punto Porque no tiene nombre Lo tomaré Lo anotaré En las cosas que me importan demasiado No, mentira No, sí No, no Más bien, sí O sea, tiene razón Pero ustedes Ustedes han visto Cómo siempre soy con mi mamá El Uber Puta mi mamá Y además es que ya le digo Te descargo y te pongo la tarjeta Porque lo que me O sea, lo que pasa es que Yo le pongo el Uber a mi mamá Yo te pongo la tarjeta Y no, mija Es que yo no sé Yo no sé Yo no sé Es como los viejitos Con la tecnología Y a veces también es nuestra culpa Porque nos demoramos grabando Siempre su culpa Pero bueno, ya pasó En este pedimos comentarios sobre Las competencias Pero era sobre Si alguien les fabulió Les fabulió Hola, Cami Hola, amiga Vamos con el de aquí Ah, pero eso no es anécdota El Switcho Nunca me he habido reído tanto Abrazo, Switcho Abrazo, Switcho Es increíble Aquí hay una historia Aquí hay una historia Hijo de pucha Es libro esto Dale Dice Bueno, yo tengo una historia De injusticia Yo cuando era pequeño Estudiaba en la escuela privada Wow Andate a la verga Y siempre Los mejores estudiantes Les sacaban a recitar poemas En concursos de oratoria Soy En el fiscal Y eso me gané Con mi esfuerzo Tú eras Obvio La princesa ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan De su broca de fresa Que ha perdido la nube Que ha perdido el color La princesa está pálida En su silla de oro Nosotros dos éramos Los que estábamos En la formación Así que ya Que se calle Que se calle Se acaba de recitar poemas En concursos de oratoria Bueno Mi mamá en la escuela Siempre era de las mamás estrictas Que tenía que tener Buenas notas Y así El punto es que Como tenía buenas notas Siempre salía cada año A recitar Me gustaba Pero no Iba como a ganar Pero había una niña Que igual siempre salía Al mismo concurso Y siempre competía En la misma categoría Que yo Ok El punto es que Donde dije Quiero ganar Fue porque Daban un reconocimiento Muy lindo Ante todo el colegio Y también Veinte o diez dólares Cuando eres niño Hijo de puta Soy millonario Eso lo transformas A cachitos O cosas así Hijo de puta Y ahora mira Claro Tenía diez años Tenía diez años Obvio Quería el dinero Para gastarme Putas Dice Buena Kevin Mentira Dicen dulces Y así Entonces me dediqué Full Practicaba mucho Todos los días Practicaba con mis tutores De la escuela En la casa Con mi papá En sí Le metí muchísimas ganas No, no, no dice muchísimo Muchisísima Muchisísima Y hay una gran diferencia Cacho Sabes Sabes Era lo que más quería Porque sabía Que aparte del dinero Se llenaría de orgullo Mis padres Esa niña No les negaré De tanto tiempo Que la miraba Y estaba conmigo Pues sí me gustaba Se enamoró De la competencia La típica Me gustaba Y yo le contaba todo Y por no querer ganarle A ella Quedamos que Cada uno iría A una categoría diferente Entonces yo le contaba Todo literalmente Qué iba a hacer Y qué iba a recitar No, ya estoy viendo Ya estoy viendo Hijo de puta Ella decía Que me apoyaba Y que estaría ahí Alentándome El punto es que Llega el gran día Y qué creen La maldita Le contaba La maldita puta Y los papás Eran como que Cada que le contaban Ellos Mejoraban más Y más y más Lo que iba a decir Ese día Me tocó a mí Primero recitar Obvio no sabía Que ella se inscribió En la misma categoría Pasa que ese día Yo recité primero Luego ella Literalmente Mi recitación Era hermosa Con dramatización Escenografía Luces y todo Lo de ella Era una copia De la mía Mejoraron Algunas cosas Obviamente yo perdí Ella ganó Mi papá le quería Sacar la puta Es que Que eres leal Porque eso está mal Hasta de los papás Claro Y los papás A ver, a ver Anda, sácale más Cuando nos enteramos Lo que pasó En fin Ese día Dejé de confiar En la mujer Saludos de la Majo Matri Valentino Les invito un cheesecake Eh, de una Oye, qué rata Ándatelo a ver Oye, qué rata Cómo te hace Oye Y lo peor es que Yo sí he escuchado Bueno Es la persona que te gusta Cachas, que te traiciona Bueno, eso es lo de menos Lo más difícil Los papás Los papás Imagínate que te gusta Ahorita esa niña Está estafando a mucha gente Es la niña de asambleísta Dele, dele Estoy buscando Otro de competencias Chicos, les quiero agradecer Por el show Gracias A ver Estuvo buenazo el show Dime un segundito No hay anécdota Sí, nadie Se supone que Majo es chiquito Y dice Gran video chicos No me lo tomo mal No, eso no Yo, yo, yo O sea, ya lo leímos A ver Leímos ya esos comentarios Sino que no encontró la anécdota Es difícil ahorita Oye, oye Casi nadie puso anécdotas, ¿no? No Es que creo que están comentando De show Y si mejor freestaleamos Cachó Y si mejor contamos Del uno al tres mil Y si mejor quemamos Como sea Los diez minutos Que quedan Oye, es que nadie dijo su anécdota Yo estoy buscando Y no encuentro Sí, no hay anécdotas Es que aquí toda la gente Se lleva bien A ver, a ver Qué agradable el chico Dice Por unos momentos Corta lo que quieran decir El Bersan Ante todo Una excelente semana El Bersan Exacta, exacta Paz Escobar Dice Verán, la injusticia que tuve Fue hace un mes Casi Yo postulé para ser ayudante De investigación De mi grupo en la U Y lo bacano Es que por medio tiempo Te pagaban lo básico Bueno, eso ya no es Son diez dólares en cachorro Una bestia para alguien Que cuenta con sueldo Universitario Por supuesto El chiste es que yo contaba Con todos los requisitos Ponen en mesa De todos los integrantes De grupo a votación La gran mayoría Profes míos Y el coordinador Que igual es mi profe Y pana mío Dije Ya está Y todos dicen Simón, ella va Hasta que llega una ingeniera Y dice No, porque ella ya está Metida en todo Y como medio le tienen miedo Decidieron decir Que no y metieron a una chica Que era la cepilla de la profe Y como me entré de esto Mi profe me chismió Pero ya fue Me tocó hacer honor a mi nombre Y decir Ya nada, ya Saludos, amigos Ah, es Paz Escobar Barras, barras Oye, ahorita yo me acuerdo, loco Me postulo para ser presidente Sí, creo que ya no hay tantos más Vicepresidente del Del curso estudiantil Ah, del consejo estudiantil De la universidad o colegio No, del colegio Ya Ajá Yo emocionadazo, loco Porque estábamos ganándonos Del corazón de la gente O sea, a mí no me importa el dinero A mí no me importa la gente Las obras Yo venía con obras Como, no sé Obras de rodillas Como que los viernes sin uniforme No, no La típica, ¿no? La típica con la que ganabas Viene la lista Otra lista de la competencia Dice Balones para todos los cursos Ah, valista Que el recreo va a durar Cinco horas por mojo Y eso es mentira Siempre es mentira Por polismo En mi universidad Me ofrecieron Pubs Hamacas Hasta ahorita estoy esperando Lo que ya me gradué Primer semestre No, yo creo que como era fiscal Te ofrecen papel en los baños Como era fiscal Te ofrecen un marcador En el baño Para que rayes lo que quieras O sea, de verdad Que es bien diferente Pero yo me acuerdo Que el año que me tocaba O sea, como nos tocaba postularnos Porque en mi colegio No se hicieron el suyo así Solo se podían postular De presidentas Las de quinto curso Y solo vicepresidentas Las de cuarto curso De sexto curso, creo Era una bebada tipo así Cuando ya le tocaba A mi curso Postularse para presidentas Se postula Mejor que se postularon tres Y ninguna me caía bien Y no estoy muy involucrada Y no voté por ninguna Ajá, voté nulo Pero la siguiente Que ya le tocaba A un grupo más de abajo Que era una amiga mía Se postula Y se postula El primer hombre del patio Y gana el man por populismo Loco Hasta ahí gana el machismo Hijo de puta Y si era el milo madre Y el man Y el man Era el consejo Y ahora Usted es su gato Oye, hay que invitarle al milo Comenten si le quieren al milo Aquí en el podcast En mi cole sí Una de las propuestas fue Viernes sin uniforme Y se cumplió Loco Mi cole sí era estúpido Con los uniformes O sea, sí era una No, el mío Era estúpido también Pero un poquito Creo que menos que los militares Porque lo que O sea, pero Como era de señoritas Había una época Que nos medían la falda La falda Cuatro dedos de arriba De la rodilla O sea, a mí no me dejaban Sacar la chompa ¿De qué le sirve eso Señores Por profesores? ¿De qué le sirve? En el comil era así Que todos estemos apestando Alguien comentó En el toallito De que Ese man es del Mejía Me ponen a mí loco A vos Sí, sí tienes cara Pero no tiene cara Y ponen Sí es del Mejía Es que chuchas No soy del Mejía Colegio militar y más hay Sí te veo también Del Mejía ¿Serío? O sea, ya hablas Y no Pero si te veo así A lo lejos Dices, uy ¿Quién es del Mejía? No puede ser Pero en todo caso Ya nos desviamos del tema Era de competencias No hubo tantos Pero sí de que estuvo Un gran, gran invitado El Switch Oye, con el Switch Lo puse increíble Yo también Lo que nos pasó Y creo que lo comentamos Es que como no le conocíamos Estamos un poco temerosos Yo pensé que sí le conocía Yo voy a ser sincero Y Switchito con mucho cariño Se le veía serio Yo dije Oye, ese man viene cabreado Se cagó Y luego yo le dije Yo le he visto fresco Más bien yo le veo muy relajado Lo bajo es que lo bajo me dice Porque le digo Oye, es que el man Yo no sé Le digo Sí se le ve medio cabreado Es que cuando chatea Es que cuando chatea Es bien fresco Sí se le nota Muy buena Cuando chatea Es tranquilo Oye, yo juraba Que eran panas ya No, nos teníamos en Como que nos agregamos En Facebook y en Instagram Y luego como que nos responde A mi historia Así como fueguitos así Me gusta Switch Y el Switch Se entera en el episodio Que los bajos lesbianos A ver ¿Por qué bien? Y había comprado Unas bien Le ha mandado esas fotos falsas Así con pelo largo Y pintado En FaceApp, claro No, pero buena onda Y luego cuando ya le conocí No, pero yo le veía Potencial de invitado Porque le veía Que eran muy buenos Y fue bueno Y además la gente Cuando es humilde Es del putz O sea, tú cachas Tú cachas O sea, la gente Es bien bacana Sí, sí Y qué viste ¿Rapió? Oye, rapeemos ¿O qué? ¿Cuánto falta? Falta cuatro minutos Oiga, antes que nada Primero comenten Suscríbanse Denle like Sí, comenta la huevadota Ay, sí, no Más bien ya hagamos cosas Y segundo Y segundo Me hicieron bajar el azúcar Acá aliten con sus anécdotas Bueno, creo que en este Ya sí nos Pero en el siguiente sí En el siguiente sí Porque el tema va a dar para Y además Bueno, más bien Promisionemos esto Porque para el show Hicimos merch De Darán Viendo ¿Qué significa merch? Mercancía No sé por qué sigo el merch Pero hay un sticker Aquí hay otro sticker Y aquí hay muchos más Que pueden ser suyos Qué imbécil Le va a tocar recorrer Es mi casa Gracias Y me va a tocar recorrer Miren, está belleza Además está firmada Por Hermante y por mí Y además Y tiene grandes brazos Yo amé hacer esto Tienen muchas frases En el podcast Que ustedes se quedan locos Y además tenemos La buena camiseta Del Darán Viendo Este La sorpresa Como dicen aquí Darán Viendo Aquí adentro también dice Darán Viendo Y aquí puede ir un besito A mi amiga Si compran este En la let En la let Para la gente de Spotify Casi nos besamos Y nada Ahorita vamos a dejarles abajo Como pueden adquirir sus Su merch Porque vamos a hacer Unas cosas bonitas Lindos combos Yo les puedo adelantar algo Y es que A los 10 primeros Que nos acoliten Comprando justamente De los paquetes Que van a estar ahí abajo En Quito Porque obviamente Sí, porque nos vamos A viajar a Alemania Si ponen los pasajes Si ponen los pasajes Ahí estoy Claro Pero a las 10 primeras Personas que nos acoliten Comprando justamente la merch Vamos a irles a entregar Nosotros Personalmente Excepto a la ferroviaria No, ya tenemos No, pero igual Punto de encuentro Quisentro No, no O sea, a ustedes Pero para un día Quedemos todos de lunes Ya Bueno, realmente Muchísimas gracias A las personas Que ya compraron su merch Bueno Ahorita ya lo chismeamos Bien en el podcast Pero Muchísimas gracias Por haber ido al chismecito Fue el mejor día de mi vida Sí Fue un día increíble Fue un día hermoso Y fue Muchísimas gracias a ustedes A su energía A que llenaron el lugar Ese lugar Miren Nosotros estuvimos en un lugar En Manta Que fueron dos personas Y sentí asqueroso Porque habían ciento Dieciocho Veinte Vacios Esto fue para cuatrocientos personas Con cuatrocientos asientos llenos Y eso es algo inexplicable Nunca lo olvidaré en mi vida Gracias Nunca Gracias Esperamos Ya estaba borrado Eso de mi mente en Manta Y ahorita Otra vez volvió Claro, pero es lindo Porque está Ajá, ajá Es Un súper equilibrio La victoria sabe mejor Después de la derrota Sí, sí, sí Es que ya Es que ya era la que Oratoria Era la que Se la oratoria Que se calle Que se calle Ay, que se calle Que se calle Pero realmente muchísimos Y en la fila desmayándose Toda la gente Y yo La princesa Tendrá la princesa Pero nada Muchísimas gracias Por todo Y bueno, ahorita ya lo comentamos Bien en el podcast Así es Amamos muchísimo Nos vemos en el domingo del podcast Por favor, acolítenos dando like Suscríbanse Y perdón que esto haya salido el viernes Es que yo me fui de vacaciones Y otra vez ¿Por qué la mog se fue de vacaciones? Perdón Muchísimas gracias por todo Grandes anécdotas se vienen Grandes anécdotas Es que esto sale mañana Esto sale mañana Grandes anécdotas Pero hijo de puta Se murió gente ¿Cuántos de saludos? Yo estuve de De la risa Nos vemos Y no de mis chistes Nos vemos el domingo Nos vemos el domingo Chao 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 Chao